La Plaza México ya no va a tener corridas de toros debido a la suspensión definitiva otorgada por un juez federal. En un comunicado informó que continuarán con la defensa legal de las costumbres y tradiciones mexicanas, agotando todas las instancias legales a su alcance en favor de la tauromaquia. Resaltaron que la plaza más grande del mundo confía en que la tauromaquia seguirá adelante, generando empleo y forjando su identidad, siempre apegada y respetando los derechos y preferencias de cada persona y alejada de las visiones individualistas que afectan las tradiciones y valores culturales. También destacaron que los eventos no taurinos anunciados continuarán celebrándose.